Por así decirlo, en un combate de ideología. Muchos dicen que la ideología ha dejado existir, otros dicen que son un conjunto de ideas. Yo creo que las ideologías son el conjunto de ideas que también hay que aplicar en un programa, pero sobre todo hay que aplicarlo en la gestión. Todos podemos defender ahora mismo que la universidad pública sea pública. Uno puede decir que realizamos servicios y otro puede decir que contratamos trabajadores. Uno puede decir que el B1 sea pagado por los propios recursos de los estudiantes y otro puede decir que el B1 será gratuito en las tasas y ayudaremos a la capacitación biológica. Yo creo que la ideología se aplica en programa y se aplica en gestión. Yo creo que Pilar, el reconocimiento que le doy es el valor que ella hizo cuando ella era vicerectora de estudiantes. Aquí tenemos a la primera mujer que firmó el plan propio de becas en esta universidad y creo que su trayectoria es acreditada y sobre todo que podemos confiar en ella primero por su gestión diaria, por su gestión en la universidad y creo que el programa que ha trabajado durante 18 meses ha sido tan importante que está reflejado cualquier cosa que hemos participado tanto los estudiantes como el resto de profesionales que forman esta casa. Yo sin más quiero agradecer que Pilar haya accedido a estar con nosotros esta mañana con la agenda tan apretada que hemos tenido y agradecerle sobre todo y con la ayuda de todos nosotros que el próximo día 27 pues dejamos la primera rectora mujer que sea líder tanto en la universidad española como en la universidad española. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Osuro. Muchas gracias, Nieves. Amiga y compañera de trabajo en los tiempos de la Fundación Neuron. Muchas gracias, David, por el trabajo, el esfuerzo y todas las aportaciones que habéis hecho a un programa que creo que ha sido un programa muy participado. Decís que estoy en mi casa pero que tenéis toda la razón. Yo estudié farmacia. Yo estudié farmacia y esta era la pecera. La verdad que si en aquellos tiempos, en el año 75, cuando entré por primera vez en esta puerta, alguien me hubiese dicho que iba a hacer un acto de campaña para presentarme al restaurante 40 años después y me iba a encontrar allí. Me hubiese dicho que es imposible. Por tanto, esa es la idea que os quiero transmitir. Esto es un largo viaje pero es un viaje ilusionante. Es lo que Cabafi dice en su poema Ítaca, ¿no? Se podrá llegar a Ítaca. La realidad es que cuando uno llega a Ítaca lo que se da cuenta es que lo importante ha sido el viaje y el camino que todas sus vivencias, todo lo que ha aprendido. Esa ha sido la idea de haber hecho una campaña muy en el día a día, muy acercándome a todos los colectivos y a todos los problemas, personas, necesidades que hay en esta universidad. Siempre queda algo por hacer, siempre queda algo por conocer, pero yo tengo ese firme compromiso de que, si soy rectora, seguiré trabajando de esta manera. Es la única manera en la que he hecho y he trabajado. El programa se basa en una defensa de la universidad pública, entendiendo que es un bien, un bien social que ha permitido igualar a las personas por capacidad intelectual y no por su capacidad económica. Y creo que al ser un bien es algo que también requiere eficacia, eficiencia y autocrítica. La autocrítica debe de presidir siempre en toda nuestra actuación. Es la única que tenemos que nos permite crecer y seguir avanzando. Estamos en una universidad que va a cumplir pronto cinco siglos de historia. Una universidad con mucha tradición, una universidad que tiene mucho futuro por delante. Y lo que tenemos que reconocer es que cuando tenemos memoria, tenemos futuro. Y eso es lo importante. Ese es el valor de la comunidad universitaria. Saber lo bueno que se ha hecho, saber dónde han estado los errores. Tratar de mejorar esos errores para seguir avanzando. Esa es la idea de este programa. De un programa que también defiende un modelo de universidad, en el que se trabaje coordinadamente e integrado en los tres colectivos. Profesorado, estudiantado o personal de administración y servicios. No podemos dar la imagen de que en la universidad va cada uno por un lado diferente, sino que estamos trabajando en esa idea de una universidad más transparente, más participativa, más definida en su compromiso social, más definida en su aspecto de calidad de la oficina, en su calidad de investigación y en su calidad de gestión. Para estudiantes que veo y permitirme, compañeros y compañeras de otros colectivos, por los que a lo mejor he tenido la posibilidad y oportunidad de poder reunirme, me dedico especialmente a estudiantes, a la razón de ser de esta universidad y de cualquier universidad. A las personas que en edad, jóvenes en edad, que pretenden absorber todo lo que la sociedad está transmitiendo y encontrar todo lo que el conocimiento que existe, pues os encontréis en una situación ahora mismo donde ha habido recortes de becas, es cierto, hay que demandar que se incrementen las becas. Os encontréis muchas veces que la docencia no se ha llevado a cabo definitivamente y bien puesto y plantado en plan bolones, con grupos que a lo mejor tienen un número de estudiantes muy superior a los que reclamaban y que ese dinamismo que debe de tener la aprendizaje, ese dinamismo que debe de tener vuestra participación e implicación, no sea excesiva. En estos días me dicen, compañeros, que no evalúan de esta manera, que no evalúan de esta. Digo, no, os tienen que evaluar de la manera que está puesta en la guía, en la guía de estudio, que es el compromiso, es el contrato que el profesorado forma con vosotros para que podáis llevar a cabo toda la aprendizaje. Hay que hacer una implicación mayor en los procesos de toma de decisión, hay que darle más valor a la participación estudiantil, participación que debe de salir de vosotros mismos, nunca dirigida, debe de salir de vosotros mismos, de vuestras necesidades, de vuestras ciudades, de vuestro compromiso social. Me hacen una pregunta siempre que qué noto de diferencia entre la universidad y los estudiantes de mi época, año 75 al 2015. Digo, evidentemente, un proceso de socialización muy importante, un proceso de democracia, un valor que a veces no nos damos cuenta que es una realidad, pero ahí está, un valor que permite que sean las ideas las que se valoren y las que se acepten, un valor que está permitiendo que en nuestra universidad y en toda la sociedad en general, la fuerza juvenil aporte ese dinamismo que estamos tan necesitando. La universidad está formando, pero la universidad la hacemos todos, no solo hay una formación profesional importante, lo más importante para mí es esa formación íntegra como persona, esa formación que va a permitir que tengáis unos conocimientos, que tengan un compromiso con la transformación de la sociedad. La sociedad hoy está esperando, la sociedad nos mira, porque en momentos de bonanza parece que estamos cada uno en lo nuestro y que no es necesaria una intervención, que todo va bien, que todo marcha bien. Nunca marcha todo bien, nunca marcha todo bien, no lo olvidéis, siempre hay personas excluidas de la sociedad, siempre hay personas que forman un cuarto mundo, siempre hay personas que están en el tercer mundo, siempre hay gente por la que trabajar, por la que ilusionarse y adelante. Pero en el mismo momento de crisis, esta población ha aumentado y totalmente la sociedad, la que nos está mirando. Y a veces dicen, ¿qué hacéis ahí dentro? ¿Qué estáis aportando desde ahí dentro? Esa idea es salir, salir a la calle, tomar la calle, tomar la calle, porque es ahí donde el trabajo nuestro debe ser más difícil. Hay muchas propuestas que están recogidas en el programa, propuestas incluso de estudiar la edificación del calendario, incremento de becas, el B1, dar una formación en lengua que vaya relacionada con la internacionalización. Hay propuestas también de mejora en el estudio, de mejora en los servicios de biblioteca, de no privatización de los comedores. Yo cuando oía este tema, los comedores han sido siempre una apuesta desde la Universidad de Granada. Tengo el compromiso de mantener el coste a 3,5 euros durante los cuatro años que dure el mandato. Hay muchas propuestas que van enfocadas a mejoras de calidad y vida, pero sobre todo hay unas propuestas sociales. Hay propuestas de una universidad más igualitaria, de una universidad más conciliadora y sobre todo de una universidad inclusiva. de una universidad que atienda las necesidades de las personas, no a las personas con necesidades. Hay una universidad que permita que aquí se preste un buen servicio, pero también que se investigue y se dé formación para personas que puedan tener ese trabajo posteriormente. Es fundamental dar respuestas a los estudiantes de inclusión. Y en este centro, que me quiero dedicar, hay que hacer mucha política universitaria. Aquí se están formando sociólogos y politólogos de mañana, de futuro. Aquí es donde nacen las ideas, aquí es donde se debe de debatir. Y de aquí debe emanar esa luz que decía Federico, que yo hoy la digo en el año 2015, que estos ojos míos del 2015 solo vean la luz cálida, la luz limpia de una sociedad y de una universidad que sea capaz de hacer las transformaciones sociales que todo el conjunto de sociedad está esperando de nosotros. Ese es el mensaje que os quiero transmitir. Un mensaje positivo, de ilusión, porque lo he dicho, tenemos memoria y tenemos futuro. Muchas gracias por estar y espero vuestra participación para las cuestiones del programa que nos hayan quedado suficientemente claras. Venga, ¿quién se anima? ¿Qué? Bueno, una forma aquí, en el centro de estas características, alguna pregunta tiene que hacer. Porque cuando estamos en lo que se venía preguntando. Sí, porque además, el profesorado que veo, somos todos un entorno a ver, un poco con los demás, de tiempo y también he aprendido mucho. Y además he trabajado ahora mismo con todos los que estoy viendo. Hace una suerte en distintos programas y en... A ver, yo aquí acabo de llegar, quizás ya haya contestado, pero ¿por qué quieres ser rectora? Pues quiero ser rectora por tres motivos. Primero, porque tengo orgullo de pertenecer a esta universidad. Y tengo orgullo de pertenecer a una institución que tiene fortalezas, pero tiene muchas debilidades. Y es en las debilidades donde creo que me puedo mover más como él. Quiero ser rectora porque defiendo la universidad pública. Defiendo la universidad como un bien que ha permitido igualar más capacidad intelectual y no económica. Y creo que eso lo debemos de seguir defendiendo. Y además porque no soy una líder. ¿Por qué ya es el tercer motivo? Porque soy una persona que se ha formado trabajando en equipo. Trabajando siempre en equipo. Desde que entré en el año 75 con las puertas de esta facultad para ver a farmacia. Fui delegada de curso en el año 75, año complejo. Interesante para el futuro de nuestro país. Pero trabajé con todo el grupo de estudiantes de primero de farmacia. He trabajado en equipo cuando fui representante de becaria. He trabajado en equipo cuando fui representante de PNN. Y he seguido trabajando en equipo cuando la tuve. La inmensa suerte de poder ser directora de la ciencia estudiantil y vice-rectora de estudiantes. Con un equipo formado mayoritariamente por personal de administración y servicio. E implicando a los estudiantes en ese estudio. Esa es la manera en la que se trabajan. Y por eso quiero ser rectora de estudiantes. Muy bien, Jesús. Es un currículum maravilloso. Pero he dicho también que quiero defender la universidad pública. Y hoy en día los públicos y los privados están un poco mezclados. ¿Qué puede hacer usted para defender la universidad pública? Pues se pueden hacer muchas cosas. Hay un programa más completo que lo está defendiendo. Lo primero, que sea realmente una universidad pública. Que todo el que tenga capacidad intelectual para llegar a la universidad pueda llegar. Ese es el principal pago. Segundo lugar, que como universidad pública seamos eficaces, eficientes y con un firme compromiso social. Firme compromiso social con todos los programas y proyectos que podamos llevar a cabo. Defensa de una universidad pública y defensa de una apertura a todas las formaciones posibles. De una defensa de todas las ideologías. Creo que todos tenemos ideologías. Creo que todos tenemos compromisos. Defensa de todas las creencias dentro de una universidad baica o profesional como tenemos que ser. Que se permita el trabajo respetuoso. Que se permita respetar la dignidad de las personas. Esa es una defensa fundamental en una universidad. Que ahora mismo los estudiantes nos pueden presentar hasta seis convocatorias en todos los exámenes. Incluso hay una convocatoria extraordinaria. Y yo creo que es un número bastante amplio para que cualquier persona que tenga un problema en un examen que no haya podido dar a probar o lo que sea pueda volver a repetir por varias retas. Entonces, ¿qué ventaja de usted alargar ese tiempo de convocatoria públicamente cuando a una persona que no se presenta no le cuenta la convocatoria? Eso no puede suponer que se terminen los estudiantes en la universidad. No, porque lo que se hace es limitar los años. Se limita el año de permanencia. Entonces, vosotros, ¿cómo organizar? Aquí puede que no haya tantos problemas, pero en la titulación, en el tema, es un problema. Yo defiendo que el coste de la matibula, los precios públicos, por lo menos en primeras matibulas, solo cubre un 20% de puestos parados. El resto, la sociedad. El resto, los impuestos de todos y todas las ciudadanas, pero incluso de personas que nunca han tenido posibilidad de que sus hijos puedan acceder a la universidad. Por tanto, defiendo que aquí hay que trabajar, y mucho. Segunda matrícula, ¿eh? Ya nos vamos acercando al 75% del coste real del puente. Y tercera matrícula es el 100%. Pero entiendo que hay que organizarse y tener buena información. Esa convocatoria de gracia que dicen no existe, por eso quiero quitarla, porque todos los meses de septiembre el Consejo de Gobierno tiene que llegar y decir, bueno, tenemos una norma de permanencia aprobada, vamos a darle otra convocatoria. Porque eso genera un aumento en la gestión administrativa tremenda. Eso genera un aumento en gestión de secretarías, de departamentos, del propio servicio de estudiantes. Y eso, que ya es una realidad, aceptémosla. Aceptémosla. Convocatoria no presentada, no cuenta. Ahora, límite de permanencia en años en la universidad. Nadie puede terlizarse aquí, en absoluto, porque hay que decirle a la sociedad que somos una universidad pública, que somos eficientes, eficaces, todos, que todos trabajamos y que los estudiantes trabajen en su formación. Hola, quería preguntarle cuál era el cambio que me dio a usted que afectaría de forma más directa a los estudiantes. La primera medida que se puede adoptar ya para el año que viene es el tema del B1. O sea, una medida clara. Y entender que lo que se ha explicado en el programa de que el coste de la matrícula para el examen de acreditación lo asuma la universidad no es un regalo en absoluto. Es una exigencia que estamos haciendo en la política de internacionalización de la universidad. Pasa por un aprendizaje de lengua. Ojalá lo pudiese también pedir para el profesorado y para personal de administración de servicios. Pero no es el momento. Lo que es cierto es que tenemos que mejorar las formaciones de lenguas. Eso es el SAC que inmediatamente empezaré a trabajar. Trabajar con profesorado que puede impartir docencia en otras lenguas. La mayoritaria es el inglés. Eso sí, lo mismo que yo de Benilla tengo el compromiso de hacerlo también en francés. Aquí defiendo que va a ser el inglés. Y que haya asignaturas que se impartan en inglés. Materiales que se trabajen ya en inglés. Que el centro de lenguas modernas se acerque a los centros. Y a baratas cómics. Y que con asociaciones de estudiantes se pueda organizar una formación impartida con estudiantes aéreos. Con estudiantes que tengan un alto nivel de inglés. Que puedan ayudar sobre todo en lo que es hablar, oír, entender. Ahí van a ser unas mejoras claves. Otras mejoras van a ser las normas de permanencia. Un estudio claro, rápido. Que permita el desarrollo global. Porque esto además, y voy a lo yo, es algo que el defensor universitario desde hace años viene reclamando al final de su intervención y su exposición al trabajo. Porque es una maraña legal para acabar, como ha dicho tu compañero, siempre con una convocatoria. Eso también será. Quiero darle a la delegación general de estudiantes el valor que debe de tener. El valor institucional. Y que muchas, a veces, iba a decir que es entre comillas, pero de los pequeños problemas que pueden surgir en la docencia, en las relaciones con profesorados, no tengan a lo mejor que llegar directamente hasta la extensión de servicio, sino que solo con directores de departamento, puedan solucionarse de una manera que se puedan atender más amigablemente. ¿Cuáles son los principales puntos déviles de la universidad? Aquí él nos hubiera dicho que puede no moverse más, pero es una maternidad de seguir al cargo. Bien, ahora mismo quizá el principal punto que hay es de participación. Hay un problema de participación, no solo en los procesos electorales, sino de participación en los lugares de toma de decisión. Hay un tema importante de docencia, de calidad de la docencia, de revisión de los planes de estudio. Estamos ahora en situación de poder saber si los planes de estudio que diseñamos, mi manera de ver, y pongo, por ejemplo, el de mi facultad, de una manera egoísta, pensando en el profesorado, han dado resultados. Si la formación ha sido la adecuada. Esto no es solo coger ahora todos los datos de los sistemas de garantía de calidad que también hay que hacerlos. Ver cuáles son las opciones de mejora, qué mejora se puede llevar, y sobre todo, hablar en entrevistas, en seminarios, con estudiantes que estén en últimos cursos, que estén en medio de los cursos, los primeros y egresados, que nos digan dónde le está la debilidad. Eso creo que es un tema que no se ha hecho, y creer, a mi manera de haber, después de haber recorrido todo, el problema y la debilidad más grande de la universidad. La estabilidad en sus trabajadores y todos los aspectos de participación y los aspectos de educación. Bien. Pues muchísimas gracias. Esto se ha convertido, lo que decía al principio de mi pecera, de los años 75, en un ágora, en un ágora de encuentro, de un lugar, y desde luego, felicito a ellos, y felicito al equipo de canal, y a la decana, felicito a las asociaciones que han organizado a vosotros, por haber tenido la magnífica idea de poder realizar este encuentro en este lugar que para mí tan buenos recuerdos tiene y me produce mucho. Animaros a la participación del día 27, animaros a que veáis el programa, animaros a que me dais valores, y si es posible a que me encontréis vuestra confianza, depositando el voto para esta candidatura, una candidatura que aúna lo mejor del pasado de nuestra universidad, pero que es consciente de que hay un futuro por delante en el que todos y todas nos damos. Muchas gracias. Gracias.